Por ahí voy a contarles algo que ha sorprendido a muchos en todo el país, el anuncio de renuncia de Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral hasta ahora, porque ayer leyó su carta de renuncia ante los medios de comunicación. Hoy se va a presentar esta carta de renuncia ante el presidente del país, recordan ustedes que esta designación es presidencial. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció su renuncia a este cargo, recordó que llegó a asumir el cargo en medio de la adversidad y hospitalidad que reinaba en el país. Partió también leyendo esta carta y señalando que va como ingresó, limpio, sin ningún tipo de dependencia. Informó que será durante esta jornada que presente su carta de renuncia al Tribunal Supremo Electoral. Dijo que fue una época desafiante. Durante la dirección de Romero se celebraron dos procesos electorales. El nacional del 18 de octubre de la gestión 2020 y el subnacional que finalizó tras la entrega de cartas credenciales a las autoridades celestas. Vamos a escuchar partes sobresalientes de esta carta que hizo conocer el señor Romero. Al presentar mañana la renuncia a la presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un tribunal presto para encarar nuevos desafíos. Más adelante vamos a tener repercusiones sobre este anuncio que ha hecho Salvador Romero y vamos a detallar qué pasa después de este anuncio. Pero si hablamos de este anuncio...